Le agradezco que diga que soy guapo, pero bueno, yo a su mamá la adoro, la respeto, solamente hay una amistad hermosa. Ahí José Ron se pudiera enamorar de Lucerito, ¿se imaginan esa pareja? Leonardo García fue desalojado de su apartamento en una exclusiva zona de la capital azteca por supuesta deuda de arriendo. Sin embargo, el hijo del fallecido Andrés García asegura que todo se trata de un fraude y desesperado pide ayuda. Me están desalojando a mí y creo que van a venir por los otros vecinos. O sea, esto es un fraude inmobiliario de Guillén Rivera. Entonces, ahorita no puedo hacer yo nada, más que me tengo que salir, sacar lo que pude. Y es que el actor asegura que la propiedad tenía muchos daños y nadie respondía por las reparaciones. Nos dejaron abandonados para arreglar el techo, lo cambiamos siete veces nosotros. Si le inunda los estacionamientos de los coches, pues contratamos un abogado y ahora resulta que le dieron la vuelta a México. México, no sé, no sé qué decirte. La hija de Lucero asegura que le encantaría tener a José Ron como padrastro. Quisimos saber la reacción de su padre y del actor. Como padrastro, pues sí, ya tiene su papá. A mí yo no sé, eso sí pregúntale a Lucerito de en medio. Sí, vi, me dio mucha risa. Bueno, le agradezco que diga que soy guapo, ¿no? O sea, este, pero bueno, yo a su mamá la adoro, la respeto, solamente hay una amistad hermosa. Me da gusto que la química haya, pues, traspasado la pantalla, pero la adoro, o sea, la respeto mucho, pero no, 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 no hay nada. Un juez ha ordenado a Emma Coronel que deberá someterse, incluso sin una orden judicial, a una revisión de su residencia, llamadas telefónicas, correos electrónicos y hasta movimientos financieros, con el fin de determinar si ha violado o no los términos de su libertad condicional. Oye, Raúl, no me quieras a mí de padrastro. Raúl, tú estás casado con un niño. No, es verdad, es verdad, es verdad. Oh, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, no digas nada. Vamos a dar la bienvenida a Roberto Hernández. ¡Eres Roberto! Oigan, uno nunca sabe, en las novelas uno se enamora de la coprotagonista o con la que estás actuando, uno nunca sabe. Ahí José Ron se pudiera enamorar de Lucerito, ¿se imaginan esa pareja? Increíble. Vamos a empezar con las redes sociales y empezamos con Maluma, que encendió las redes sociales, dejando muy poco a la imaginación. Raúl, como tú, así, posando en toalla desnudo. El Don Juan, a pesar de que dentro de poco se convirtió en padre, asegura, se va a convertir en padre, perdón, asegura que no dejará de ser un chico malo. Vamos a ver, cuando él vea a ese bebé hermoso se va a convertir en un padre bueno y no va a tener vida porque va a pesar en ella siempre. Por otro lado, crecen los rumores de la posible boda de Michelle Renaud y su pareja, el también actor, Matías Novoa. Al compartir este video en sus redes sociales, donde se le ve probándose un vestido de novia, varios, y mostrando anillo de compromiso, señores. Lo que le hace pensar a sus seguidores, que quizás han decidido dar el paso ya para contraer matrimonio. Ahí vamos a estar súper pendientes, está hermosa. Qué bueno. Bueno, señores, Osuna, el negrito de ojos claro en vivo con sus seguidores, confesó que Karol G está muy molesta con él, a tal punto que le dejó de hablar luego de compartir una probadita del remix que habían grabado de Heymore. Vamos a escuchar. Karol no quiso salir, Karol me regañó, una vez que subí un preview me regañó, me sentí regañado, lloré, sufrí, no sé, creo que Karol tenía sus planes y sus cosas y yo creo que eso no le gustó a ella, le molestó conmigo. Ay, Karol, perdona, perdona, Osuna, porque yo soy fan de esa canción, señores. Estuvo nominadora en Latin Grammy y de verdad que está muy pegada y Karol G ahora parece que no quiere que salga el remix. Porque Osuna mostró un chingo. No entiendo, pero ¿por qué no? Karol, perdona, Osuna, que a mí me encanta. Y, Karol, perdona, que a mí me encanta. Y, Karol, perdona, que a mí me encanta. ¡Suscríbete!